¿Cuáles son las cosas a mejorar por nuestros vecinos de Villa Gesell? Este proceso de campaña electoral se centró en una pelea realmente sin sentido, como lo vemos nosotros, para ver quién se adjudicaba a gestiones de obra pública y dejando de lado una discusión central que tenía que ver con las falencias que venían atravesando los vecinos. Falencias que nosotros hemos reflejado en nuestra propuesta, en nuestras iniciativas de campaña electoral y lo que nosotros topábamos poniendo en consideración de la gente para que el 22 de octubre nos acompañe. Bueno, centralmente en diferentes ejes y tópicos que para nosotros son centrales. El primero, el tema de la educación. Nosotros creemos y seguimos insistiendo, como fue en las PASO, que la educación es central para el desarrollo de una sociedad donde tenga, obviamente, igualdad de oportunidades para todos. En un contexto donde la realidad social que venimos atravesando en Villa Gesell es una realidad social compleja, es una realidad social que amerita un trabajo profundo por parte del Estado, un trabajo que esté centrado en la formación de políticas públicas para modificar esas cuestiones de la agenda social de nuestro partido, con un trabajo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucha descentralización de actividades deportivas, de actividades culturales, de trabajo de contención social, todo lo que tiene que ver con la violencia de género, con la violencia intrafamiliar. Bueno, un contexto en el cual nosotros estamos centrando que la educación es principal como eje de la materia. Y como principal eje de materia, nuestro principal también tópico o por lo menos objetivo a trabajar y seguir insistiendo, que los fondos de financiamiento educativo se han invertido en los procesos de las instituciones escolares, en lo que tiene que ver en infraestructura, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en un proyecto de ordenanza que nosotros sacamos aprobados, como son las becas deportivas, en lo que tiene que ver con las becas estudiantiles para los jóvenes que están estudiando en Mar del Plata, en La Plata, en Pinamara, en el Partido de la Costa, poder garantizarles el transporte a aquellos alumnos que están con dificultades y que están estudiando en universidades de las localidades vecinas del partido. Obviamente, en mejor de lo que tiene que ver una capacidad tecnológica de la educación de nivel primario y secundario, formar en lo que es una escuela de capacitación turística y hotelería en un contexto donde somos una ciudad turística, con lo cual, para nosotros es muy importante el trabajo que venimos desarrollando en esta materia, por eso el compromiso que nosotros hemos tomado con los docentes, en nuestra lista hay gran cantidad de docentes que la integran y que han trabajado fuertemente, no solamente en las cuestiones de educación, sino también en las cuestiones de esta orden social, de esta problemática que nosotros estamos reflejando que tenemos en la ciudad. Dicho esto, obviamente también recordar que prueba de esta realidad social que tenemos son los tristes eventos que tuvimos hace pocos días, cuando un alumno golpeó con un arma de fuego a otro alumno y que amenazó a la directora. Bueno, estas son las cosas en las cuales tienen que estar como principal tema de agenda de no solamente el Consejo Librande, sino de la sociedad en su conjunto. Y obviamente también hemos focalizado nuestro trabajo en lo que tiene que ver con la salud, tema harto importante para el conjunto de los vecinos, en un contexto donde el 40% o algo más del 40% de la sociedad geselina no tiene obra social, en el cual el hospital es el principal efector en materia de salud. Y en ese orden de ideas nosotros estamos proponiendo tres o cuatro cosas que para nosotros son centrales. Una tiene que ver con las historias clínicas digitalizadas. Esto nos va a permitir a nosotros conocer cuál es la realidad en materia sanitaria de nuestra población. Eso va a permitir, a su vez, que de la Secretaría de Salud se puedan diagramar políticas públicas a mediano y largo plazo, como es, por ejemplo, una campaña de prevención contra la neumonía, por ejemplo, en la tercera edad, en la cual no conocemos datos estadísticos, cuáles son los jubilados, por ejemplo, que tienen armonía sistemáticamente, cuáles son los chiquitos que tienen bronquiolitis, cuál es la población de gente que está con afecciones cardíacas, con afecciones respiratorias. Eso, tal vez, nos va a dar mejores posicionamientos para poder proyectar lo que es el presupuesto en el área de salud. Imagínense ustedes, sí, nosotros conociendo cuál es la población que tiene afecciones cardíacas o cuál es la cantidad de vecinos que visitan el hospital, desgraciadamente, con paros cardiorrespiratorios, eso no va a dar tener en la cabeza cuál es el presupuesto que necesitamos, por ejemplo, para tener la vacuna, la streptokinasia, que es una vacuna que se necesita para casos de estas características. Esto es lo que permitiría la historia clínica digital. Sabemos que desde la Secretaría están pronto a trabajar en este tema, lo cual nos alegra que hayan tomado nuestras ideas porque sirven para mejorar el sistema hospitalario y el sistema sanitario de la ciudad. Y también estamos focalizando en lo que es la descentralización de la atención primaria. Si bien existe en una primera etapa esa descentralización, hay que profundizarla con lo que es la atención, con lo que es la extracción de sangre, toma de orina, para todo lo que es análisis clínico en los centros de salud, lo que es la atención de guardia. Bueno, estas son las cosas con las que hay que trabajar. Y como tercer ítem, para nosotros muy importante, tiene que ver con la generación de un sistema de turno, un soft de turno que sea rápido, que sea sencillo, que sea fácil para la gente, que no tenga más la necesidad de ir a la madrugada al hospital para solicitar un turno para un médico o para ser atendido en determinada especialidad. Y aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener computadora o un smartphone para sacar el turno online, poder hacerlo a través de una línea telefónica, llamando por teléfono y que desde ese agente municipal le pueda otorgar el turno. Con esto vamos a mejorar el sistema hospitalario, vamos a mejorar, vamos a ir hacia adelante en todas estas cuestiones que para nosotros son centrales. Y después algunos objetivos que también para nosotros son centrales, que nosotros venimos observando, que son de problemática cotidiana en la sociedad geselina. Uno tiene que ver con la situación del problema habitacional que tenemos en Villa Gesel. Por eso nosotros hemos centrado en seguir profundizando en lo que es la generación de un banco de tierras para que los vecinos puedan tener acceso a gran cantidad de lotes que tenemos diseminados por todas partes de Villa Gesel, en el barrio norte, en el sur, en el oeste, en el este. Por todos lados tenemos lotes que han sido cedidos en municipios que están abandonados ahí y que deberían ser vendidos en cómodas cuotas por este banco municipal, que sería obviamente de implementación y que estaría bajo la órbita del Departamento Ejecutivo Municipal. Y ni hablar con lo que es la generación y la aprobación de otro proyecto de ordenanza que también nosotros hemos presentado, que es nuestra autoría, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, un órgano constitucional de la Constitución de la Provincia, la Constitución Nacional, que debería ser aprobada y ponerse en vigencia aquí en Villa Gesel. ¿Para qué? Bueno, justamente para que los vecinos se puedan sentir defendidos en sus intereses, en sus derechos, saber cuáles son sus obligaciones. Pero también que los pueda representar en situaciones como lo que tiene que ver con el aumento sistemático que vienen teniendo las tarifas de los servicios públicos, pero también en lo que tiene que ver con los aumentos que vienen a través de los aumentos de las tasas del umbrado barrio limpieza, las tasas urbanas de nuestro municipio. Y ni hablar de todo lo que tiene que ver con las diferentes cuestiones que se dan con el sector privado. Muchos podrán decir, bueno, para eso tenemos la OMIC. Bueno, la OMIC es otro instrumento que también no da la Constitución, sino da la Ley de Defensa del Consumidor, la 24.240, en la cual ahí está especificada la creación de este órgano. Yo creo que la Defensoría del Pueblo le daría mayor participación, mayor democratización a la defensa de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Por eso nosotros hemos propuesto este proyecto de ordenanza que todavía se encuentra en comisión. Como verán, estas han sido nuestras propuestas, lo que tiene que ver con el turismo. También hemos profundizado en lo que es insistir en la creación de un ente municipal del turismo, insistir en lo que es tener servicios públicos de excelencia, para que esto obviamente sirva para el contexto de una ciudad turística, para que los vecinos y los turistas que visitan la ciudad puedan ver que es una sociedad que está cuidada a través de los servicios públicos de excelencia que tenemos en el municipio. Con el tema de la seguridad hemos insistido y hemos propuesto también en lo que es, obviamente, profundizar un sistema del traspaso de la policía comunal al municipio, con un fuerte control municipal, donde el intendente se pueda hacer, como quien dice en el gobierno nacional, el comandante en jefe de la fuerza aquí en Villa Gesell, para poner cuál es el horizonte hacia dónde se quiere ir. Nosotros, a través de cada uno de estos objetivos, hemos armado el mejor equipo, hemos armado las mejores propuestas, creemos que hay que gobernar para cambiar este presente, para mejorar este presente que hoy tenemos en la ciudad, hay que planificar políticas públicas a mediano y largo plazo, esto se hace con estudio, esto se hace con capacitación, esto se hace con responsabilidad, pero fundamentalmente se hace con un conocimiento acabado de cuál es la realidad de nuestro pueblo. Nosotros hoy observamos que estamos sobre una situación en la cual se va gobernando lo coyuntural. Venimos observando que se viene gobernando lo del día a día. Nosotros hacemos hincapié en que el día a día hay que mejorarlo, porque es lo que viven los vecinos cotidianamente, pero también hay que planificar una ciudad mejor, una ciudad competitiva turísticamente, una ciudad segura, una ciudad limpia, una ciudad educada, con mejor educación. Y estos, me parece, son los ejes en los cuales se debe trabajar en esta falta de planificación que hay para tener una implementación de políticas de mediano y largo plazo. Esos son nuestros ejes centrales, esas son nuestras propuestas. Nosotros creemos que para cambiar este presente no hay que ir hacia atrás, no hay que votar mirando el pasado, hay que votar mirando el futuro. Creemos centralmente que para castigarlo a Barrera, votarlo a Baldo puede ser un error que les puede costar muy caro al conjunto de los jeselinos. Y eso es lo que nosotros estamos proponiéndole a la gente, que nos vea a nosotros como una buena alternativa para no cometer los errores del pasado, para mejorar este presente, pero obviamente con la mirada puesta en el futuro.